Bienvenidos, ¿cómo lleváis este apocalipsis? Espero que entretenidos, pero no distraídos. Hoy os traigo Comandos 3 HD Remastered y versión de Nintendo Switch, aunque también lo tenemos en PC, por ejemplo Game Pass y otros sistemas. En esta edición renovada de Comandos 3 HD Remastered vamos a poner a prueba nuestros conocimientos tácticos mientras tomamos la historia en nuestras propias manos. Vamos a contar con 6 comandos icónicos, todos expertos en sus campos, como son el boina verde, el zapador, el francotirador, el buzo, el espía y el ladrón. Vamos a tener que superar 12 misiones divididas en 3 peligrosas líneas, como son el frente de Stalingrado, Europa Central y Normandía. Todas con texturas y modelos 3D reelaborados, controles mejorados y una interfaz de usuario refinada. Vamos a poder jugar la campaña en modo solitario, pero vamos a poder competir en los modos de Artmatch o Collect the Flag desde 2 hasta 8 jugadores. De momento lo tenemos en versión digital, pero va a salir una versión física con el pack del 2 y el 3. Lástima que no estén todos, pero bueno, os lo voy a enseñar tanto en modo televisión como en modo portátil, un poco preocupado por si se ve muy pequeña. Empezamos con el tutorial, hay que jugarlo porque puede ser un poco complejo, ya que jugamos con el mando, no con un ratón. Y los que, bueno, estéis acostumbrados a jugar este tipo de juegos en ordenador, ya sea antiguamente o últimamente, bueno, pues se hace un poquito, cuesta arriba jugar con pad, pero bueno, todo es cuestión de práctica. Se ve bien, tiene una calidad chula, nos retrotrae a tiempos mejores. Como vemos, tiene un doblaje al español, como no podría ser de otra manera, viniendo de donde viene esta saga. Y vamos a ir aprendiendo. Nos enseñan, bueno, pues el uso de la cámara, el giro de la cámara, importante, el tema del zoom. Y bueno, luego coger objetos, utilizarlos, cambiarlos de inventario y pasárnoslos entre nosotros, es decir, entre nuestros comandos. Salimos por la puerta. Tiene una cosa chula, que es el tema de asomarse por la puerta. Podemos asomar y ver por la mirilla, a ver quién hay ahí. Vale, bueno, podemos ver los campos de visión del enemigo, muy importante, para ver hacia dónde están mirando ellos y cuál es su abanico de visión. Para no meternos por delante y que nos vean y nos disparen o salten las alarmas. Vale, es bastante cómodo. Cruceta abajo y ponemos la mirilla encima del enemigo. Y ya se queda marcado el campo de visión. Perfecto. Tenemos que guardar a mano, aunque también guarda a mano automáticamente de vez en cuando. Pero el consejo es que cuando estemos en una situación a punto de hacer algo que pueda chafarnos los planes, mejor guardar asiduamente, porque el ensayo y error va a ser continuo. Neutralizamos al enemigo con el arma que nos hemos equipado. Eso está hecho. Ahí está. Por cierto, en el tema de las opciones podemos elegir con censura o sin censura. Eso está bien. Que se pueda elegir el tema de las banderas históricas y demás. Me da un poquito más de realismo e inmersión. Bueno, como estamos en el tutorial, no sirve de mucho que me quede con nada, pero para aprender a moverlo de un lado a otro, pues sí. Lo que pasa es que me parecía que lo quise atar. Ah, bueno, claro. Es que si lo matas no hace falta que lo ates, evidentemente. Vale, vale. De acuerdo. Lo haré, señor. Y lo que decía, ¿no? De asomarse. De asomarse ahí por la puerta y vemos ahí, podemos mover la cabeza para ver qué nos espera al otro lado. Hay que examinar esa caja. Es todo el rato estar apretando el botón R y moviendo el stick derecho para hacer esto, que es el PIP, cambiar el PIP. Y el tema del zoom. El PIP a veces, bueno, pues nos lleva al exterior del edificio para ver qué es lo que está pasando, dónde tenemos al otro personaje o dónde están los enemigos. Vale, esta versión remasterizada tiene un lavado de cara en lo jugable y en lo visual. Y por lo que he jugado, que ha sido un rato más de lo que vamos a ver en el vídeo, no me he encontrado grandes problemas, o por lo menos no tan pronto como en el Comandos 2, ¿no? Me refiero a bugs extraños que sucedían, ¿no? De momento, este no sé si es que está más cuidado o todavía no llegué a ese punto. Bueno, sin más rollo. Un oficial menos. Le podríamos quitar la ropa. Bueno, ya sabéis, ¿no? La podemos poner para pasar más desapercibidos. Y hay que pillarle un poquillo el truco al tema de las cámaras, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, si no nos adentramos mucho en la habitación, no nos ve. No nos va a hacer falta entrar demasiado tampoco. Lo haré, señor. Vale, perfecto. Pues ya podemos ir al exterior y sobre todo, que no se nos olvide, estar guardando. Cada vez que nos acordemos, por lo menos. Bueno, los interiores se ven bastante bien. Y los exteriores, bueno, vamos a ver qué tal tenemos el zoom. Podría haber sido uno de ellos y estarías jodido. Nadie hace tanto ruido al caminar como tú. ¿Algún problema dentro? No, solo he perdido algo de práctica. Bien, hay que despejar esto. Yo iré avanzando y te señalaré los blancos. Iré despacio, pero no pienso parar. Ok, te cubro. Y mientras tanto vamos a poder utilizar a un nuevo comando, que es el francotirador. Pero entramos en monocámara, vale. Vamos girando. Y apretamos el stick. Izquierdo bloqueamos la cámara. Tenemos el zoom in, zoom out. Bueno, no está mal. Aquí cambiar de pip en principio no sirve, porque la otra pantalla ya la hemos dejado atrás. Y vamos a seguir al boina verde. Y vamos eliminando con el sniper a los enemigos. Apretando L, accedemos al abanico de los personajes que tengamos disponibles. Con una pequeña descripción. Vale, van cayendo como moscas. Uno, dos. Imagino que cuando está en verde ya es suficiente. No hace falta que tengamos ahí justo la mirilla encima. A sus órdenes, señor. A por él. Y ese no me deja disparar. Está en verde, pero no me deja disparar. No sé por qué. Bueno, me da la sensación de que no me dejaba disparar porque estaba muy lejos. No llego. Hay que moverse. Además nos decía que siguiéramos al otro comando. Así que vamos a ver si era eso. Era eso y por los pelos, ¿eh? Pero bueno. Era el tema del alcance del sniper. No daba para tanto. Siguiente objetivo, señor. Pero hemos estado a punto de que nos descubrieran en este tutorial todavía. Y se nos une un nuevo comando. Y vamos a hacer estallar el tanque. Esto va a ser digno de ver. Va a estar chulo. Vale, nos dirigimos. En X tenemos ya la bomba preparada. Bueno, un poquito lejos, ¿no? Bueno, lejos no, pero hubiera estado mejor encima. Y boom. Bueno, pues con esto pasamos al modo portátil. De momento, el modo televisión, nada mal. Bien, pues ya estamos en modo portátil. Me salto un poco la información que nos da. Vale, nos dice dónde estamos y lo que tenemos que hacer y algunos consejillos. Pero vamos directamente a ver cómo se ve en modo portátil. Y se ve pequeño. No tanto las letras, pero sí los personajes, ¿eh? Se ve bastante pequeñito. Además, no tengo la consola justo adelante. Estoy un poco separado para no interferir y poder grabar el vídeo. Y, hostia, se ve un poquito pequeño. Demasiado pequeño para mi gusto. Pero, de momento, como no hay mucho jaleo, se puede distinguir todo bien. Y nos tenemos que colar en esta residencia. Mira cómo anda el espía. Con cuidado. Vale, perfecto. El policía ese, como está de nuestra parte, no hay problema. Y ahora el tema es intercambiar atributos, o sea, atributos inventario. Pasarme la jeringuilla de uno a otro o directamente darle puñetazos, imagino. Pero bueno, con la jeringuilla está ahí medio groggy que se cae, que se no. No. Hace falta dos. Hay que darle dos pinchazos para dormirlo y con tres, en teoría, se mata. Vale, le quitamos la ropa, nos la guardamos por si acaso. Lo dejamos ahí en pelotilla. Y pillamos el comando del espía que se le da bien escalar. Vamos a escalar a esa balconada porque hay otro soldado allá. bueno, no hace falta que me tiren en el suelo ahora. Estoy probando, probando. Vale. Bueno, aquí no hay problema de estamina que se agote ni nada así. Pero por el sonido que hace nos podemos dar cuenta de que el hombre se cansa. vale, bien hecho. Ahora simplemente es golpear que no nos oiga. Acercamos golpeamos, lo atamos y no lo matamos lo atamos para que no dé luego la señal de alarma o problemas. y bueno, le podemos pillar todo por si acaso. Y vamos a cambiar mi personaje. Con este ángulo de cámara no veo. Así que me quedo con este que soy con el que veo al enemigo. Y nos acercamos vamos a darle un jeringuillazo una vacuna venga un par bueno, se me ha ido un poco de las manos y ahora sí le quitamos la indumentaria ahora también podemos quitar el arma o separar por un lado el arma y las balas. y ahora el tema de ponernos el uniforme vale, pues ya está ya estoy disfrazado ya puedo disimular y con este no sé si entraría por el balcón no me ha dejado pero bueno vamos paso a paso vamos a echar un vistazo a ver quién hay dentro nadie por aquí bueno tenemos un soldado ahí justo detrás de la puerta y aquí nos indica bueno nos da una pequeña ayuda de lo que tenemos que hacer estamos aprendiendo todavía muy importante no empezar a ciegas porque si no nos vamos a a deprimir un poco de las veces que nos van a matar o descubrir vale dentro de la uy lástima que no se transparente el piso de arriba pero bueno no está mal se puede se puede trabajar bien en interiores con el uso de la cámara vale si apretamos X cerca le decimos que vaya a tal sitio o que mire tal cosa así que lo voy a poner mirando a un sitio para que nuestro espía se descuelgue del balcón entre por la puerta y suba al piso superior ya que desde el balcón no puede y continúe bueno con sus pesquisas Comandos 3 HDR Master para Nintendo Switch de momento me está pareciendo más trabajado que la segunda parte no he encontrado ningún problema durante la partida he avanzado un poquito más de lo que dura este vídeo así que yo creo que de momento han hecho un trabajo un poquito mejor que con la segunda parte recordemos de momento solo digital pero va a salir un pack con el 2 y el 3 en formato físico de momento lo dejo por aquí espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!